¡Suscríbete! El segundo paraíso que tenían aquí era el Tlalucan. El Tlalucan era el paraíso donde se iban las almas que morían ahogadas en una lluvia, en un diluvio. Por cualquier situación de agua se iban al reino del Tlalucan. El tercero era el Zincalco. En este reino divino se iban las almas de las mujeres que lamentablemente morían en la voz de pato. Y en el cuarto, pero no menos importante, era el Mictlán, un lugar de los muertos. El Mictlán tenía nueve niveles, nueve niveles que eran recorridos por el difunto durante un periodo de cuatro años. Dentro de este periodo tenían que superar pruebas sumamente difíciles en las cuales consistían en dejar el cuerpo físico, la parte del ego físico de la persona para convertirse en algo espiritual y llegar así con los principales dioses del Mictlán, los cuales eran Mictlán Tecutli y Mictlán Sihuacu. Una vez llegando con ellos, habiendo sido exitosos durante este periodo, ellos les daban la oportunidad de entrar en este descanso eterno que dentro de este paraíso. El Mictlán, como lo mencionan antes, como lo mencionan en muchos escritos, era el inframundo de los aztecas. Tiene nueve niveles. El primer nivel era el Chicano Guapan o Iscuintla. En este nivel, cuando el muerto, después de ciertos ríos o de ciertas ceremonias, lo que se hacía es que aparecía en el escuintla. En el lugar de los perros. Para llegar aquí, se tenía que cruzar un río, un río sumamente turbio, sumamente intenso, en donde tú no lo podías pasar nadando porque esto era imposible. La única forma de cruzarlo era con la ayuda de un cholo escuintle, pero no un cholo escuintle cualquiera. Este cholo tenía que ser un cholo escuintle de color vermejo o café rojizo. ¿Por qué? Porque se tenía la creencia que si el cholo era negro, te decía, sabes qué, yo ya no puedo cruzarte porque ya me he manchado. Si el cholo o el perro era blanco, te decía, sabes qué, yo no te puedo cruzar porque yo ya me he limpiado. Es por eso que las personas en vida adoptaban a perros xolos y los cuidaban para que posteriormente los pudieran cuidar durante su trayecto y pasar esta primera prueba. Las personas que eran malas con los animales, era imposible que cruzaran esta prueba y quedaban varados en este nivel. Muy bien, cruzando esta parte, esta río tan fuerte, llegaban con el señor del Schuintla o de Chippanahuapan, que era el dios Xolotl, el cual les daba acceso al siguiente nivel del clan y mismo nivel que estaremos hablando posteriormente. Bien, amigos, Nike nos trae esta colección siempre familiar salida en 2021 con cuatro diferentes pares. El primero un Air Max 90, el segundo un Air Force One, tercero un Jordan 1 Mid y por último, pero no menos importante, un Dunk Low. Esta colección, desde que salió, nos está mostrando aquí la parte de la cultura azteca, esta cosmogonía, tenemos el Sush modificado, todo esto, los huesos, las lanzas, todo totalmente Mexica. Aquí tenemos en la caja siempre familia, detalles, algo muy bonito que son las costillas del Schuintle. Vámonos directo a lo que estamos aquí, al par, el par, el Air Max 90, que habla sobre el nivel 1 del Mitlán, el Iskuitla o bien el Chicano Guapa. Este par, creado en pelo de pony, en gamusa y en materiales, chequenlo bien, chequenlo a detalle. Aquí, es una joya, es una obra de arte, no lo digo solamente porque me gusta el par o porque me gusta la colección. Aquí tenemos esta parte que dice siempre, aquí tenemos esta parte que dice familia. Miren, este Diniz habla sobre el Schuintle, totalmente sobre el Schuintle, sus costillas, este material que es pelo de pony, sería su pelo. La gamusa, totalmente negra, que representa la oscuridad del Mitlán. Aquí un Schuintle, intervenido, en color verde obsidiana. La parte del talón, una parte de vermejo, una parte verde obsidiana. Midsole, blanco. Aquí, la válvula de aire visible. Tenemos una suela, color vino, que contrasta muy bien con el par. En sí, amigos, todo el par contrasta, desde el verde, desde el vermejo, el guinda, como lo quieran llamar, es un par que contrasta a bastante fachero, bastante usables, sobre todo en estas épocas de muertos. Esta zona es algo que quiero resaltar, o sea, vean nada más los huesitos del solo, la cabeza del solo, aquí este adorno que tiene. Vamos directo a la plantilla, una plantilla muy chula. Vean nada más, comodidad ante todo, no sé por qué salió tan barato, tres mil pesos, últimamente Nike no ha cuidado su calidad, pero en esta edición, créanme que fue una, una, una joyota. Amigos, el par salió en tres mil pesos, fue su retain, ahora la reventan en tres mil quinientos, cuatro mil pesos aproximadamente. Créanme que va a subir la colección de dos mil veintidós, realmente no le gustó a la banda, todavía la pueden conseguir en la tienda de Nike en línea. Esto ya no va a haber, créanme que esto ya no va a haber, cuánto talleje, váyanse en media talla arriba, ¿por qué? porque es un par de talla de mujer, entonces si son ocho, ocho y medio, si son seis y medio, váyanse a las siete. Díganme, ¿qué tal les gustó esta belleza? ¿lo comprarían? ¿no lo comprarían? ¿quién dejar algún comentario? Pues generalmente vamos a seguir los tres siguientes pares que hablan sobre los otros niveles de mi clan, y bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, saludos con el duende león y que tengan una bonita fiesta de día de motos.